Hola, me llamo Hanan Masou, tengo 24 años, soy palestina refugiada en Siria, mi familia emigró a Siria desde el flagelo de Palestina en 1948, mis padres y yo nacimos aquí, por eso la crisis que pasó a Siria era muy dolorosa para nosotros, claro al perder el primer país palestina, no queríamos perder el otro, Siria. Ha sido muy difícil estudiar en esta situación de 24 personas en una casa de dos habitaciones, porque creo que en este mundo lleno de guerras lo que se puede hacer es trabajar con la gente, con la sociedad, mucha gente sufre de la pobreza, de muchos problemas sociales y tenemos diversidad social, diversidad religiosa, diversidad económica también. Entonces tenemos que trabajar con la gente para crear una sociedad fuerte. Gracias a mi amiga que me comentó sobre el Proyecto Habecha, que yo ahora voy a viajar a México para seguir estudios de maestría. Y hasta ahora no lo puedo creer. La verdad es que al ver el Proyecto Habecha me sorprendió mucho al ver una iniciativa así que ayuda a la gente. Muchas muchas gracias de verdad y muchas gracias de corazón.